Muy bien, hay cinco minutos ya después de las diez de la mañana, es el tiempo en el centro de la República Mexicana. Gusto saludarle, gusto compartir con usted, gusto estar aquí otra vez en este encuentro, en este segmento, en este momento de acercamiento donde, bueno, pues estamos buscando darle a ustedes las voces, las propuestas, las ideas, cómo ganar la confianza, nos encontramos pues dentro del proceso electoral más importante, único que está viviendo nuestro país en este ejercicio donde se renovará pues el progreso de la Unión, en lo que hace la Cámara Baja. Hay notas interesantes el día de hoy, como esta, donde ya se está bebiendo el regreso a clases, donde la Secretaría de Educación Pública está presentando el ABC, regresar a las aulas, emitirá pues los lineamientos, quiere trabajar con alumnos con los que ya ha tenido una comunicación intermitente o nula, es necesario también comentar el gusto e interés por asistir a las aulas y apoyar sus emociones, le darán incluir también actividades lúdicas, también amenazas. Hay mucho que comentar pues en este sentido, pero bueno, hoy toca el ejercicio de regresar con nosotros, por cierto, más adelante, alrededor de las once y media, estaré allá en Tabasco, estaré realizando algunas revistas a las diez y media pasadito para allá y a las once y media, once cuarenta y cinco, estaré en un enlace con Santiago Cril, político, abogado, usted lo recuerda, fue secretario de Gobernación, es un hombre con una amplia trayectoria política y con él vamos a estar platicando. Pero bueno, en este momento, le saludo también al licenciado Daniel Cervantes, él es candidato del PAN PRI, PRD, Ayam y Cuchipila y viene, bueno, pues hoy a platicarnos en la recta final de varias actividades que han estado desarrollando y de alguna manera pues es parte del trabajo, del proyecto, del plan de campaña. Parece mentira este horror, pero no sé si hay un día de campaña que parecen meses, ¿verdad? Por decirlo, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días licenciado, muy buenos días a toda tu audiencia, buenos días a todas y gente allá de Cuchipila, Zacatecas, los que están dentro y fuera, un bello municipio, un saludo para todos ustedes. Sí, pues parecían interminables estos meses, dos meses de campaña y ya prácticamente a una semanita ya de elegir el voto. El ánimo, me imagino que el PAN PRI debe ser interesante, ya ves la conozca expectativa totalmente, yo creo, no. Sí, y hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía, ayer antier tuvimos un evento de, a pesar de las inclemencias ahí del tiempo, del sol, el calor, la gente nos respondió muy bonito, un evento que estuvo muy nutrido, mucha gente, tuvimos arriba de mil personas y propiamente la gran parte o la mayoría eran ahí de Cuchipila, no tuvimos gente de otros municipios. No hubo carrera, ¿verdad? No, no, no. Se acostumbra, ¿verdad? Sí, no, ahí fue gente de, lo hicimos en un horario también un poco muy inapropiado, fueron como a las cuatro y media, cinco de la tarde cuando empezamos a... 38, 39 grados, 100. Ah, vale. Estaba algo sabroso. Pero bueno. Y más que se puso con la emoción de la gente, al tener ahí ya la candidata gobernadora, nuestra amiga Claudia Anaya, nuestro amigo Miguel Varela y nuestro amigo también López Correa, servidor, ahí estuvimos los cuatro. Y aparte, pues toda la gente que estaba con emoción de ver a uno de ahí. Pues la marra ahí de un ejercicio interesante, ¿no? Me gustó la dinámica, rápido, conciso, llegaba, hablaba Claudia Anaya, luego Miguel Varela, luego López Correa y cerraba la iniciativa. Bueno, fue al revés, ¿no? La que cerró fue Claudia. Ah, fue Claudia. Pero, bueno, compromisos ahí, claro. Sí, 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 traía una gira un poquito muy apretada, pero ahí llegó de pisa y corre, como dicen. Y otro evento por aquí en Jalpa, en Guaynusco y en Tabasco, por aquí, en toda esta región. Me estuvo haciendo sucia. Bueno, ¿cómo están leyendo, Daniel, con el tema de la guerra sucia? El tema de los panfletos, las mentiras, los señalamientos, bueno, ese tipo de panfletos, que realmente son características, ¿no?, de cada fin de... Sí, yo no, y la verdad yo no estaba acostumbrado, no estoy acostumbrado a ese tipo de difamaciones y de golpeteos, pero sí, o sea, la verdad me han dicho, o sea, es que esto es lo que se vive en cada campaña, ya al final, empiezan a los golpeteos, empiezan a tirar ya la guerra sucia, que le llaman. Y por ahí algunos amigos, es lo que nos dicen, que son como patadas de ahogado ahorita ya, todo lo que nos están mirando, lo que nos están haciendo, que si van a ser los mismos, que si el presidente actual va a ser el secretario de gobierno, que si este va a ser este. Bueno, digo, ya la gente sabe y me conoce que Dalín Cervantes toma sus propias decisiones y se hace responsable también de sus actos. Eso ha sido una carguita, ¿no?, que tuviste durante la campaña, pero bueno, pues es que te ubican en un equipo, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Sí, pues yo les digo que a mí me contrataron, es un trabajo como cualquier otro, me contrataron para ser tesorero, me pagaron por ese trabajo y el trabajo se hizo, yo les digo que el trabajo ahí está. También la gente que me conoce sabe que yo sé tomar mis decisiones, yo sé también cumplir con lo que yo prometo, lo que yo me estoy comprometiendo y esas guerras o esas palabrerías que están diciendo los de enfrente, pues mucha gente ya los toma como también como una burla que dice, no, pues si conocemos a Daniel, ¿cómo es? O sea, ¿para qué andan atacando de esta forma? Es algo también bonito porque la misma ciudadanía me lo ha estado diciendo y me ha estado poniendo al tanto, oye, es que viene fulano, sutano y te están diciendo y te están atacando de este lado nada más, pero a tu persona, o sea, tú lo que, como eres tú, a ti no te ataca nada, o sea, lo que es nada más por la administración, pero yo es lo que les digo, bueno, es un trabajo como cualquier trabajo, como si me hubiera contratado cualquier otra empresa y ya lo han hecho, que confiaron en el trabajo de Daniel Cervantes y yo digo, pues para eso me contrataron, para ser tesorero municipal. Oye, y Daniel Cervantes está preparado para todo, para ganar y para perder, como se vengan las cosas. Sí, o sea, digo, las cosas suceden. O sea, no va a pasar nada, si quieres morir, se va a seguir manteniendo, él tiene trabajo. Sí, pues yo les digo, he pasado cosas peores, que no pasen nada, pero esto, la respuesta de la gente, la verdad, es muy bonita, la ciudadanía está confiando mucho en este proyecto, ve un proyecto serio, un proyecto honesto, un proyecto que trae un equipo de trabajo también muy responsable y la gente está confiando en todos nosotros. Yo confío mucho en que la ciudadanía va a dar un voto razonado, un voto consciente y tiene, tiene la capacidad también para discernir y decir, sabes qué, los destinos de Juchipila vamos a dejarnos en estas manos. Ya la decisión de la gente ya está próxima, en unos seis, una semanita prácticamente ya lo tenemos aquí. Ya la decisión que tome la ciudadanía, pues hay que respetarla. Ah, sí, eso es evidente que me gusta mucho en un candidato porque, al final de cuentas, en esa dinámica entraremos en los próximos tres días. El que no les faltan cinco días, todavía lo que es sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles es el último día para hacer o desarrollar este ejercicio y hay que tener altura, ¿no? Calidad. Sí. Yo creo que se ha mantenido de alguna manera en Juchipila, bueno, con los vaivenes y las situaciones propias, ¿no? Que no quisiéramos que existieran, pero bueno, ahí están. Pero cerrando con Juchipila el proceso de alguna manera, ¿no, Daniel? Sí, pues yo siempre les he manifestado que yo soy una persona muy respetuosa, no me gustan las críticas ni criticar y siempre lo he comentado, si no tengo nada bueno que decir de alguna persona, pues mejor no hablo, no les digo nada. ¿Por qué? Porque yo también pido también ese respeto para mí, la gente que me conoce, les digo pues así me ha conocido y así seré. Muy bien, y voy a recoger, ahorita voy a regresar con Daniel a preguntarle si le faltó algo de hacer en esta campaña. Antes recojo, está con nosotros aquí en el estudio la joven licenciada María Fernanda García González, ella es candidata a regidora y le queremos también preguntar, aprovechando que está aquí con el candidato precisamente, bueno, pues, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo sientes la licenciada? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Pues con el gusto de saludar. Ah, muy bien. Digo, no, como ustedes que andan así, bien interesados en el tema de la campaña, pero me imagino que es un ejercicio bonito, ¿no? Sí, claro que sí. Pues mire, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y licenciada en Derecho y pues la verdad ha sido muy buena. Como politóloga yo veo que tiene mucha aceptación de la gente del pueblo y de todos los sectores, no específicamente de un sector especial. Él incluye jóvenes, incluye además de casa, incluye campesinos, incluye gente del campo, toda la gente está muy contenta. ¿Cómo catalogas el desarrollo de su campaña? Excelente. Sí, claro. Como ahorita usted tocó el tema, hemos tenido un ataque de guerra sucia, pero pues porque atacan al proyecto ganador. Pero pues esa guerra sucia no se la creen porque conocen a Daniel Cervantes y saben que él es una persona recta, la cual no... todo lo que están difamando no es cierto y la cual la gente no creen en esa... perdón, no creen en esa guerra sucia y seguimos con la aceptación de la ciudadanía. ¿Quién acompaña a Daniel Cervantes? A Daniel Cervantes, hablas un poquito de la gente que ve su familia, la gente que lo está impulsando, que pudiera ocupar un cargo en la presidencia de salud. Claro que sí. Mire, tenemos como síndico a una persona muy comprometida, ella se llama Bricia, ella es una persona que trabajó en un banco y por lo tanto ella conoce de las finanzas también, es una persona muy responsable de nuestro equipo de trabajo. Tenemos como primer regidor a este Trino Mercado, un señor que conoce mucho del campo y de sus necesidades, una persona que conoce a mucha gente de Juchipila. De hecho ayer quedé sorprendida yo porque fuimos a una comunidad que es un poco lejana, Pueblo Viejo, y ahí Trino Mercado conocía a todas las personas de Pueblo Viejo y todas las personas, yo veía que tenían como mucho vínculo con él y mucha confianza. Perdón, estoy ando un poquito enferma. ¿Regálame una vuelta? Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, ¿y ibas a segundo refiero? Sí, ajá, tenemos a Eusebio, un profe, él es también un excelente perfil, él es subdirector, ¿no? El supervisor, perdón. El supervisor, ajá. Y él también se trae muchas propuestas en el ámbito educativo. Tenemos una joven que se llama Nahí, ella es la más joven de la planilla, tiene 20 años, ella está un perfil muy joven y ella está impulsando la cultura. Ella trae talleres, trae como propuestas talleres de inclusión, talleres de danza, talleres de pintura, en las cuales, pues para que la juventud siga entretenida en cuestiones importantes, que no desperece su tiempo y que se siga fomentando la cultura en nuestro municipio. Eso era muy interesante. Bueno, pues me imagino que así más gente, ¿no? Que está sumando mujeres, hombres y bueno, pues todo lo que ocupa una campaña, ¿no? De alguna manera. Sí, también tenemos una persona muy comprometida con el deporte. El doctor Saúl García, él es el regidor del deporte. Él trae muchos proyectos en cuanto al aspecto deportivo. Él es dentista y también ya está trabajando. También tenemos a la educadora, licenciada en educación, Karen. También ella trae muchos proyectos de medio ambiente. A ella le gusta mucho la sustentabilidad ambiental, ya que el proyecto de Daniel Cervantes se basa en tres ejes. El social, el principal que es el social. Entonces el lema de la campaña es va por un gobierno ciudadano. El siguiente lema viene siendo el ambiental y el siguiente lema viene siendo el económico. Por lo tanto, nuestra regidora se está preocupando mucho con los proyectos ambientales. Trae como propuesta hacer un albergue de perros de la calle para que no existan tantos perros desprotegidos y con ello aumentar la esterilización de los animales. No al maltrato animal, ¿verdad? No al maltrato animal, claro. Pues qué padre. No, regresó ahorita y ahorita regresó otra vez para recoger, por supuesto, impresiones de la decida María Fernanda García. Es bonito que hablen de uno, ¿no? Con todo el bien o mal, bueno, es mejor cuando se habla bien. Pero bueno, de alguna manera 51 días hablamos. ¿Hiciste todo lo que tienes que hacer dentro de la campaña? Recorrimos todo el municipio a lo largo y ancho, de norte a sur y de este a oeste. Desgraciadamente en algunos domicilios no pudimos encontrar a los ciudadanos, a nuestros amigos, pero hemos recorrido otra vez para ver si podemos ahí platicar y dialogar con ellos. Tenemos en estos últimos días esa encomienda de ir de nuevo a visitar a los que no pudimos encontrar en aquella ocasión. Pero sí, estuvimos recorriendo todos, cada uno. Yo pienso que sí, a lo mejor nos hizo falta todavía por ahí hablar algunas conversaciones con algunos sectores. Hablamos con el educativo, con el campo, con el deportivo, con la juventud. Y estuvimos, estuvimos ahí con también, con algunas personas, madres solteras. Estuvimos entablando muchas conversaciones con muchos sectores, muchos grupos. Pero sí, también por ahí nos hizo falta algunas otras actividades. Y sí, o sea, estamos nosotros, ahorita en estos cuatro o cinco días que tenemos todavía pendientes por aquí antes de cerrar la campaña, ir a visitar e ir a hacer algunos compromisos. ¿Cerrarás todavía? ¿Hay más cierres aparte? Sí, el día dos cierro ya por mi bello barrio de San Francisco, ya en mi tierra donde nací, donde dejé mi ombligo, donde la gente, me conoce o tengo la mayoría de mi familia, con padres, muchas amistades, muchos amigos de niños. El otro día estuvimos con una plática, una charla con ellos y no, muy emotivas, acordábamos de cuando niños, que cuando hacíamos las travesurillas, que cuando íbamos a la escuela y eso, aquello. La gente está muy motivada allá de aquel hermoso barrio, con su servidor, porque de alguna forma se ven representados también ahí en Daniel Sartre. El Ejército, la estructura, la gente que cuidará, la gente que saldrá precisamente a ver que todas las cosas estén bien por parte del PAN, del PRI, del PRD, ahí en Juchipira, están preparados. Y afortunadamente se han estado sumando ya los tres partidos políticos, un agradecimiento están a todos ellos, a toda la militancia de los tres partidos políticos, el PAN, PRI, PRD. Por ahí se nos están sumando algunas otras personas que no tienen partido político, pero ven en este proyecto un proyecto confiable y se están sumando también y como voluntarios. De hecho, ahorita me estaban mandando por ahí algunos mensajes que cómo le pueden hacer para sumarse y para ir a visitar a algunas personas porque saben que vamos a ir a un fraccionamiento o que vamos a ir a un barrio en estos días. Oye, yo me quiero sumar y te quiero ir a acompañar, ¿cómo le hago para irme contigo? Entonces, el Ejército que llevamos ahorita nosotros, precisamente ayer a Pueblo Viejo, yo pienso que fuimos como unas 60, 70 personas a visitar a la comunidad. Sí, suena bien. Y bueno, pues hay que estar atentos a este asunto, faltan nueve días pues ya solamente para llegar a ese 6 de junio y con esto habrá de terminar este asunto, pero es importante que la gente reflexione, Daniel, porque es el último tirón y ahora sí, por quien lo hagan, pero hay que reflexionar el voto, ¿no? Así es, que den un voto consciente, un voto razonado y que se lleve todas las elecciones en orden, en paz. Juchipila merece respeto, Juchipila merece también personas que lleven propuestas y no ataques. Entonces, yo digo, ya la ciudadanía nos ha estado de alguna forma pidiendo que se lleve esta contienda en paz. Están hartos también de todos estos golpeteos porque dicen, bueno, todos los conocemos, todos somos amigos, al final de cuentas acaba la campaña y ahí andamos después con la cola entre las patas, como dicen, para ver cómo le puedo hablar o cómo nos podemos otra vez acercar porque tuvimos alguna, algún roce por ahí en la campaña. Y yo les pido, o sea, que esta contienda se lleve así, ya quedan algunos días, pocos días y ojalá, ojalá y no llegue a mayores. Muy bien. ¿Qué más, qué más, Licia Fernanda? ¿Con qué cerramos? ¿Por qué votar por Daniel Cervantes? Pues yo creo que es un proyecto en el cual incluye a todas las personas, a toda la ciudadanía, por eso el lema de campaña va por un gobierno ciudadano. Aparte, tenemos un excelente equipo de trabajo desde arriba, que viene siendo la licenciada Claudia Naya, y yo estoy segura que de llegar a la gobernatura del Estado y Daniel Cervantes a la presidencia, vamos a tener mucho apoyo y mucho respaldo del gobierno del Estado. También de Miguel Varela, un saludo a Miguel Varela, mi primo. También él, yo sé que como diputado federal, él nos va a apoyar y nos va a impulsar con todos los apoyos que se han recortado, con todos los programas sociales que la ciudadanía ha demandado, que la ciudadanía necesita que regrese. Y claro, también con Lupe Correa, que él nos va a impulsar desde el gobierno del Estado en el Congreso Local, para que todas las iniciativas que se están proyectando, los apoyos regresen a Juchipila y para que Juchipila siga creciendo. Órale, pues interesante. Gracias, Lupe Fernanda. Finalmente, Daniel, yo aviso de esta época de campaña como un campesino que trae una canasta grande y que le va aventando todas las mazorcas, y las mazorcas vienen siendo así como las solicitudes, las peticiones, las demandas, lo que quiere la ciudadanía. La verdad es que yo creo que la llevas llena, ¿no? De alguna manera. Finalmente. Sí, así es. Yo en todo este trayecto le he comentado a la ciudadanía cuando he hecho los compromisos con ellos, que son compromisos medibles, compromisos que también son cumplibles. Yo no me estoy comprometiendo con lo que sé, no les puedo hacer. Yo les digo, bueno, si alguien sabe hasta dónde podemos hacerle las cosas, pues es su servidor. Yo también no me presto para decirles y irles a endulzar el oído y decirles, yo se lo hago a esto y le hago a esto otro, no más por quedar bien y no más por que voten por mí. Yo les digo, pues bueno, si eso me resta votos, el ser honesto y decirles que de eso no se le puede hacer, pues digo, ¿qué podemos hacer ahí ya con las personas? Yo les pido su confianza, que lo que les estamos comprometiendo son proyectos que sí podemos cumplirles y sí podemos llevarles. El equipo de trabajo también tiene ese entendido, tenemos que ser también honestos con la ciudadanía y decirles hasta dónde podemos comprometernos. Ese es mi compromiso también con el pueblo de Cuchipila. Muy bien. Dice Emiliano Balán, por Cuchipila, saludo Daniel Cervantes para presidente. Saludo para mi amigo Emiliano. Dios los bendiga, Jesús y Roja nos está viendo. Gerardo Flores también, saludo también. Amigo Carlos Roque, David Rodríguez, una excelente persona que va a llevar por buen camino a Cuchipila. Lo va a hacer, está presente ahí, por suerte. Saludo Javier Medina. También Blanca Ríos dice, saludos Daniel, próximo presidente de Cuchipila, doctor Aver Casillas también, muy saludos. Y bueno, pues a toda la gente que de alguna manera está pendiente en este informativo. Pues, Daniel, me dio gusto estar aquí, escuchar ahí. A lo mejor hay oportunidad de aquí a unos días todavía de encontrarnos. Hasta el miércoles estarás desarrollando todavía actividades de campaña. Y bueno, pues esperar ese ansiado 6 de junio. Que haya suerte. Muchas gracias, licenciado. Y los espero a todos mis amigos, todo mi pueblo de Cuchipila el día 2 de junio al cierre de campaña ahí en el barrio San Francisco y por el Salón Verde y por esa calle ahí los esperamos a todos para que vayan a echar unas porras por ahí a todos mis amigos. Siempre, su compañía, hagamos todos este ejercicio democrático, un trabajo de altura, una actividad de altura. Recuerde que usted y yo aquí vivimos también que los partidos políticos, o sea, si decimos que respetemos las formas de pensamiento de los demás, también vamos a hacer ese tipo de cosas, pero esperamos la amistad por los partidos, porque al final de cuentas, le digo, uno se va a ocupar, hay 15, imagínese usted. Bien, entonces habrá que hacer este ejercicio de conciencia. Empecé mucho a su compañero, de Fernando Luján, en la parte técnica. Un saludo. Por diario de ustedes, el licenciado José Juan Llama, saludo. Cuídense mucho. Nos vemos luego. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!